Milagro fue atendida por los médicos y se le detectó una trombosis. Y está en un estado complicado, controlado ahora, pero queríamos hablar con el coordinador del Frente Milagros de la TUPAC, que es Alejandro Coco Garfagnini, para que nos dé más información, que nos cuente qué es lo que está pasando. Así que empezamos con lo que para nosotros es la noticia central del día, que es la salud de Milagros Sala y, como siempre, pidiendo la libertad de Milagros. Bueno, Coco Garfagnini, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, me dijo, bueno, contanos. Mira, la primera cuestión, la más importante, la salud de Milagros. Venía con algunas molestias hace un tiempo, que no le dio importancia, pero bueno, se fueron agravando, le hicieron una tomografía computada ayer y salió que tiene una trombosis en la pierna izquierda y le internaron de urgencia por una trombosis severa en una clínica de los Lapachos en Jujuy. Inmediatamente empezaron a hacer un tratamiento, que es el tratamiento habitual que le hacen a las personas que sufren de esta patología, que es tratar de mantener la sangre lo más líquida posible con anticoagulantes. Así que, bueno, fue sometida a ese tratamiento, está en terapia intermedia, con algún grado de... tiene que estar en absoluto reposo, las personas que están en esa situación no se las pueden ni siquiera tocar, ¿viste? Porque su estado es delicado, está controlada, está muy bien atendida, y bueno, y a la espera de ver cómo evoluciona el cuadro médico. Vamos a tener en un rato seguramente un parte, le estaban haciendo en este momento un nuevo estudio más complejo para ver si ese coágulo se pudo disolver a partir de la medicación y del tratamiento, o se está empezando a disolver, o si no da respuesta a la medicación y el tratamiento, van a evaluar la posibilidad de intervenirla quirúrgicamente y sacar ese coágulo. Porque, bueno, si ese coágulo mediciano-médico se traslada a algún órgano como el pulmón o el cerebro, digamos, es entrar en una situación de riesgo de vida. Ese es el problema de las tromboses, de la gravedad. Ahora, Coco, nos decías que estaba bien cuidada desde lo clínico, pero además de estar cuidada por los médicos y las enfermeras, está vigilada por la policía que se le ha metido en la habitación y que no la deja, está en terapia, rodeada de policías. ¿Esto es así? Sí, sí, está rodeada de policía, como habitualmente hacen en Jujuy, con Milagro. Gerardo Morales monta esos shows. Él cree que haciendo eso, no sé, eso es mano dura, le genera algún tipo de rédito electoral. Entonces hace todo el show, pone policías, hostiga a los familiares. Bueno, es habitual eso y es el hostigamiento que vivimos sufriendo hace mucho tiempo. Casualmente hay dos peritos en Jujuy en este momento que viajaron ayer porque lo que bien decías vos, que Morales intenta que Milagro vuelva al penal, a cumplir su condena en el penal, violando la cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violando un fallo de la Corte Suprema, porque los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado argentino, y violando la Constitución Nacional, logró que el juez Catán apruebe un peritaje médico que se iba a desarrollar hoy y por eso viajó una psicóloga y un médico de acá, de Buenos Aires, Adriana Tahuada y Ariel Rossi, que van como peritos de parte porque no han dejado presentar a la Secretaría de Derechos Humanos como parte de la causa y poner a sus peritos, que eran estos los peritos. Así que ahora los peritos van como peritos de parte nuestra, no de la Secretaría de Derechos Humanos. Cojo, esta es en una de las causas por las cuales está detenida y procesada Milagro, que es la llamada causa de las bombachas. Hay tantas causas inventadas sobre Milagro. Hasta yo, mira, la verdad, hasta yo me pierdo de la cantidad de causas que hay porque él cumplió la palabra que le dijo a Verdisky cuando se lo cruzó en ese avión y le dijo, le voy a meter 60 causas Milagro y no va a poder salir nunca más en su vida de un penal. Y bueno, y lo está haciendo y lo viene haciendo causas que además son desarrolladas mientras ella está detenida, digamos. uno de los pocos, el único ejemplo, la única presa en el mundo que comete delitos mientras está detenida, ¿viste? Bueno, estas cosas suceden en Jujuy. Es un disparate, bueno. Ahora los peritos están en otro rol, digamos. Están cuidándola médicamente, clínicamente. A nosotros nos deja muy tranquilos porque son dos compañeros vinculados a organismos de derechos humanos que están ahí con ellos en la clínica y evaluándola también. Es bueno eso. Pero bueno, Morales no se detiene. Ahora está diciendo que los informes de la clínica son truchos y no sé cuántas pavadas. Y yo ya creo, honestamente, que el tipo va por la eliminación física de Milagro, ¿viste? No me cabe duda, digamos. No tiene ni siquiera un gramo de humanidad. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la situación... Coco, esto requeriría una intervención para resolver esto a esta altura. ¿Qué habrá que hacer? Intervenir el Poder Judicial de Jujuy, intervenir la provincia, dictar un indulto. ¿Quiere Milagro un indulto? ¿Cómo salimos de esto? Porque es insostenible, insoportable, seis años después, que siga habiendo en la Argentina presos políticos y que Milagro sea la principal referente de las presas políticas en la Argentina. Mirá, Milagro quiere quedar libre de cualquier manera, porque, digamos, es injusto, aparte está recontra acreditado, que es una rehén de morales en términos políticos, acreditado por Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana, bueno, por Amnesty, por... Hasta Almagro, hasta Almagro, uno de los responsables del golpe de Estado en Bolivia, dijo que Milagro es una presa política, así que hasta Almagro, Mirá lo que te digo. Bueno, eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cómo resolves eso? Bueno, yo, a ver, hay discusiones técnicas, jurídicas, que yo desconozco, pero me dicen que, bueno, un indulto no la alcanzaría porque las causas de ella son provinciales y los indultos son sobre causas federales. Yo creo que la intervención de la justicia de Jujuy, que es el proyecto que presentó el senador Esnope, que no tiene nada que ver con la Tupac, pero bueno, que también ve esta situación del monopolio de la justicia a su antojo de Morales, presentó en el Senado, tendría que haber avanzado, no avanzó, hasta hace dos años ahí frenado, no entiendo por qué. Falta decisión política, falta coraje, falta, este, dejá tratar al carcelero en términos de, 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 en términos como se lo trata, viste, como si fuera un, un demócrata, como si, este, para que no se enoje porque es un opositor, lo tratamos, lo tratan demasiado bien, digamos, Morales, un, un corrupto y además un, un tipo que vino a instalar a la UFER de la Argentina y persiguió a Milagro y ese a la UFER después se expandió a otros compañeros de nuestro movimiento y entró al espacio político de frente de todos. La verdad que yo no entiendo en nombre de la institucionalidad cómo se lo trata, cómo se lo, eso me parece aberrante, digamos, pero bueno, falta decisión política porque hay que liberarla con cualquier, este, instrumento que se tenga a mano, pero hay que liberarla y hay que terminar con, con los rehenes del macrismo, este, en un gobierno que ya lleva casi tres años y los compañeros siguen detenidos, viste. Bueno, Coco, un gran abrazo y si lográs comunicarte con Milagro hacéselo extensivo, por favor, y seguimos de cerca este tema. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias, mis ciudades. Un abrazo grande. Abrazo grande. Alejandro Coco Garfagnini, el coordinador nacional de la TUPAC, para nosotros esta noticia es central, central, por eso elegimos y decidimos comenzar el noticiero de hoy con el tema Milagro Sala, presa política en la República Argentina, presa política por mujer, por India, por dirigente social, por transformadora, por no callarse y por trabajar por los sectores populares. y y a mi y Gracias.